Hace poco más de cinco décadas, el primer sistema de ordenadores interconectado hizo posible acceder a programas y datos desde cualquier parte del planeta. Fue el primer antecedente de lo que conocemos hoy como la nube, el concepto que se ha extendido más allá del almacenamiento de grandes volúmenes de información. Pero antes de comenzar quiero decirte que este video es llevado hasta ti por Open Opportunities Consulting Group, la consultora que está revolucionando la educación financiera en México. El desarrollo de cloud computing ha despertado el apetito de grandes empresas, las cuales ya ofrecen servicios de infraestructura, software y plataformas para la gestión de datos como Microsoft, IBM, Salesforce y SAP. Firmas tecnológicas que nacieron con otro propósito como Google, Amazon o el mismo Alibaba, hoy ven en la nube una gran oportunidad de crecimiento. Y no es para menos. De acuerdo con RightScale, más del 90% de las compañías ya utilizan algún servicio de cloud computing y según estimaciones de Gartner, la firma de inteligencia tecnológica, el gasto global en servicios de cómputo en la nube alcanzará los 482 mil millones de dólares en 2022, más de 100 mil millones más que en el 2020. Los desarrollos más recientes de la nube han sido impulsados a partir de la tecnología 2.0 que se ocupa de aplicaciones web que facilitan el intercambio de información colaborativa y el diseño centrado en el usuario. Las ventajas que hoy ofrece la nube van mucho más allá del simple almacenamiento o la disponibilidad de datos 24-7. Por ejemplo, 1. Altos estándares de seguridad de la información. 2. Infraestructura tecnológica a la medida de las empresas. 3. Escalabilidad rápida y sencilla de los servicios digitales. 4. Uso y desarrollo de aplicaciones que se requieren para la gestión de las empresas. 5. Soluciones tecnológicas innovadoras como inteligencia artificial, chatbots y blockchain. Y 6. Servicios virtuales, redes y sistemas operativos. Todo esto se traduce en menores costos ya que los usuarios solamente pagan el espacio de nube que utilizan. Y también pueden ahorrar en programas estratégicos que pueden dejar de ocupar cuando lo deciden. Además, en situaciones de emergencia, es posible acceder de forma remota para recuperar rápidamente los datos. Además, lleva a cabo actualizaciones de software sin costo extra. Uno de los retos que se prevén en el futuro para la nube es la de soportar el crecimiento acelerado de los datos, su transferencia y procesamiento. De ahí que redes ultra rápidas nuevas o futuras, como la 5G o la Wi-Fi 6E, ofrezcan la posibilidad de que la nube se adapte mejor a la nueva era, donde nuevos tipos de información como la virtual tendrán un mayor protagonismo. En el futuro próximo, mientras los propietarios de los centros de datos van a aumentar el almacenamiento disponible, las organizaciones con visión tendrán la capacidad de utilizar ese espacio para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, las compañías podrán almacenar grandes conjuntos de datos y realizar análisis sobre ellos y cosechar además valiosos conocimientos en áreas como el comportamiento de los clientes y la inversión financiera estratégica. Si bien el futuro de la nube es difícil de predecir, lo cierto es que el impacto y la transformación en las empresas será significativa. Simplemente las volverá más competitivas y adaptables a los entornos cambiantes. Si tu compañía no está en la nube, simplemente no esperes más y llévala hasta el cielo. Gracias por ver el video.